¿Cuáles son los padres que pueden sacar a sus niños en la escuela y llevarlo en el campo? Hay algunos padres donde pueden sacar a sus niños en la escuela y llevarlo en el campo. Lo más correcto es dar el espacio libre a los niños de ir a la escuela y ya de ahí pues en sus horas libres pueden enseñar ya el trabajo de campo. Yo ahorita analizo el café físico para descubrir los defectos del café. Ahorita trabajo como técnica con comunidades de la tierra, pero todo ese escalón que yo di fue gracias a la FAO.